Mi nombre es Nuria Fernández, soy investigadora del área de Filología Inglesa del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Palo de la Vida y de Sevilla. Mis campos de trabajo son la traducción y los estudios angloamericanos y en los últimos años más concretamente los estudios de censura y traducción, traducción literaria y también algunos aspectos de lingüística aplicada como por ejemplo el Tandem Learning o enseñanza-aprendizaje de lenguas en Tandem. El día 30 voy a tener la enorme suerte de participar en la Noche de los investigadores compartiendo con todos vosotros una de mis pasiones que es la música y voy a actuar como vocalista del Cuarteto Travieso Quartet en la Plaza del Ayuntamiento, en Plaza Nueva. Vamos a actuar a las 11 y media de la noche con un espectáculo que hemos titulado Jazz or Not. Muchos os preguntaréis qué tiene que ver el jazz con mi investigación, con mi trabajo académico y la verdad es que sí que tiene mucho que ver, sobre todo si tenéis en cuenta que los que trabajamos en cuestiones de lengua, traducción, literatura, necesariamente trabajamos también con cuestiones culturales. Yo creo que son elementos indisociables y en ese sentido el jazz forma parte de la herencia intangible del patrimonio cultural de los Estados Unidos y es además una aportación sumamente mestiza puesto que bebe de diversas fuentes, no solo de los ritmos africanos sino también caribeños o del folclore irlandés, etc. Precisamente lo que nosotros os queremos ofrecer es esa visión mestiza del jazz como género que ha evolucionado también a diversos estilos, tenemos el swing, hard pop, bebop, cool jazz, acid jazz, electronic jazz, el funk por supuesto, la música brasileña, es decir, tiene muchas derivaciones que vamos a intentar mostraros en 35 o 40 minutos en la noche del día 30 y lo que os puedo asegurar es que va a ser sumamente divertido y que al final del espectáculo probablemente algunos acabemos haciendo literalmente el indio pero eso no lo puedo contar, tenéis que ir a verlo, así que os esperamos, gracias. Gracias. Gracias.